Muy buenos días para todos, estamos hoy aquí en el hogar de Doña Sandra. Pues venimos porque Doña Sandra le tiene una sorpresa a Pablito. Y entonces hoy aquí estamos nosotros, Doña Sandra anda muy emocionada, Ibe. Vuelta y vuelta. Ay Dios, vuelta y vuelta. Y Doña Mari por este lado. Hola, muy buenos días, aquí estamos con mi hermana Sandra. Verdad que estamos muy contentos, verdad, porque ella pues nos invitó. Y pues me dijo, verdad, que le gustaría que estuviéramos aquí apoyándole ya que va a ser un almuerzo muy delicioso. Y pues nosotros venimos a apoyarle a cocinar también. Ya que va a ser como algo inesperado, verdad, porque Amanda Sandra pues, a petición de ella, ella le va a hacer un almuerzo a mi esposo, verdad. Así es. Bendiga a todos, que todos los que miren, los videos, bendiciones para ellos. Aquí estoy. Con nervios. Con nervios esta doña Sandra. Con nervios va, pero primero va a salir la comida. Con todo, y va a salir muy rica. Usted tranquiliza sus nervios. Le cuento que quedamos con ella de estar aquí a las nueve y media, verdad. Pero nosotros tardamos un poquito, veníamos con gran pena. Dije, a ver si no vamos a quedar ya en colgú. Y, pues, al parecer ellas van a hacer unas compritas, verdad. Y ya por este lado está preparándose lo que es la carne de res. Ahí está ya la carne, ya se va a sofreír. Este va a ser guisado, verdad, doña Sandra. Sí. Mire, hermana Sandra, yo le pregunté ayer. Aquí está chela también. Es que se me olvidó como tanto pensar tantas cositas. Y me hubiera dicho que yo hubiera traído un caso. Yo le dije todavía, mira Sandra, si usted necesita algo que yo lleve, yo con mucho gusto no llevo. Yo le mando mensajito, me dijo. Se me olvidó. Cuando venimos de allá, los niños tenían ya hecho el café, tenían unos panes ahí. Solo vine a tomar un poquito de pan, un café, me fui a acostar y ya no me recorté. Se mojó. No, no estaba lloviendo. Se quitó el agua de allá, se quitó de aquí. Venimos bien secas y ya estaba con la pena porque... No, les cuento que malas anda ayer, llegó a nuestra casa también. No me contó mal. No, pues por eso le dije, por eso dije a ella Chela, que ella nos fue a invitar hasta la casa, vamos a la casa. Y me dijo, verdad, que si quisiera traer a mis niños, pues los podía traer. Ahí anda Cristelita, anda Pablito. Aquí de este lado andan las niñas, también la niña de doña Chela. Ahí anda Cristelita y Pablito. Aquí está la tienda de doña Sandra. Sí, entonces, estamos muy contentos porque... Pues esto lo es de todos los días, doña Sandra. Sí, así es. Yo lo dije, mira pues cuando merece sorpresa que estoy haciendo. Ay, muy humildemente, pero vamos a comer todos juntos, contentos, alegrías. Con amor. Ay, con amor. Ajá. ¿De qué tiempo lo tenía yo de sede, de la febrera de almuerzo, de la mano Pablo Juan? ¿De qué tiempo? Pues yo solo oía que él lo iba a celebrar su cumpleaños, que iba cumpleaños y cumpleaños. Y yo iba a cumpleaños, pero ¿qué fecha? Pasaba el mes, pasaba otro mes y nunca llegué. Y nunca, y nunca sabía usted cuál era el día y de la fecha. Ajá, pero le dije yo, le voy a hacer unas de comidita, le dije yo. Y es. Y es. Le van a saber, esa es la comida que más le gusta ese mundo. Ajá. Sí, sí. Lo que yo decía, es de carne guisada. Espero que hagan mi esposa, dice. Y por eso, oye, aquí está Doña Mari. Sí, y como por eso, y bueno, Doña Chela, verdad, y yo casi tenemos el mismo asomba, Doña Chela. Sí, y pues me dice él, ah, y mi semana Sandra, ¿cuál se va a llamar y me va a ayudar? Pues vamos ahí, le digo, ahí se lleva mi chela, no es por qué. No llegué a su casa. Dice la madre, solo a comer, vamos a ir. Ay, no sabía el trabajo. No sabía el trabajo. No sabía el trabajo. No, no venimos más luego, porque ahorita Pablo anda trabajando en otro lado también, anda con el niño, anda la casa. Ajá, andan todos. Y nosotros, pues, decidimos venir a apoyar a Marazalda, porque estaba viendo que hasta unos globitos andan inflando ahí, pero yo le iba preguntando dónde lo íbamos a poner, porque ya está ahí enfrente. Sí, yo pregunté dónde lo íbamos a poner, sí, a mí me encanta poner pejigas. Allá enfrente, para que se mire bonito. Ajá, por eso de preguntar, pero eso en un ratito lo hago yo, déjenmelo. ¿Cómo se sabe que nos iba a pasar? Nos íbamos a abrirse en las mesas de cienacías. También. Ya veníamos, casi. Ajá. Pasó otro accidente. ¿Otro? No, pero... A ver, yo quería un bolsillo, a ver, Mariano, me da una mesa y siete días. En la cubeta lo dejás. Pues aquí estamos contentos, ¿verdad? Haciendo el almuercito. Hermano Pablo y descuentos. Le dije yo a él, no tenga pena, me dijo. No tenga pena, pero yo como ya tenía ese corazón de hacerlo, yo... Y me dijo, bueno, me dijo, yo lo voy a ayudar también. No tenga pena, Mariano Pablo, le dije, yo no tenga pena y yo lo voy a hacer, porque yo ya tenía... Yo lo tenía planeado. Planeado todo. Le dije, no, me dijo, yo lo voy a ayudar, me dijo. No, y es muy bonito compartir, aunque sea sencillo, pero que se vea el amor que uno le tiene a las personas. Más que todo, usted le tiene un gran aprecio, porque todo lo que han venido haciendo en sus vidas, ¿verdad? Sí, yo me agarré confianza con él, hermano Mari, llevo a la casa de ellos como que fuera mi casa. Esa es la aprecio, pues. Ya no me da pena. Ay, la Cherry ya no la encuentro cuando yo llevo. Ahí es de noche, ¿verdad? Pues hay que dejarlo hasta las siete de la noche. No, no, no está papá, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios que... Pues ahí, bueno, esta hora llegó hasta la casa de mi tazos y... Y primeramente Dios, pues... Todo va a salir bien. Te va a salir un guisadito. Sí. Y sí, y la carne a mí de res también me gusta. Sí, lo que sí no como es cerdo, casi cerdo, eso sí no, nunca. ¿Por qué será que te da alergia con él? No sé, fíjese. El cerdo sí me da alergia. Ajá, me lleno de ronchitas. Fíjate que yo padecí de eso, de hace cuando yo tenía como la edad de Paulito. Me daba... Me daba alergia. Así una ronchona bien grandota. Y se le... Y con el tiempo no sé qué pasó, pero ya después ya no me hacía mal. Ya podía comer... No, porque hasta comer un chicharrín. Sí. Comer un chicharrín, como antipuloso de lente también en bolsita. Ajá, exacto. Y si comía no eso, así se me dio el ronchón. Ajá. No, no. Y a veces hay personas de que se sienten mal, que uno no les reciba, pero uno es que no, no quiera recibirles, sino que le hace daño a uno. Yo por eso como ahora sé que tú no comes, el día que hice unos tamalitos ahí. Ah, sí. Hicimos de pollo también. Sí, yo le agradezco. Estaban bien ricos los tamales. Le digo... Bueno, me voy a loqueando, pero... Y si le acuerdas que te dije otra vez, hay de pollo, no tengas pedazos. Porque los de pollo estaban... Pedazos grandes. Grandes los pedazones. Sí, me asusté porque yo mandé no sé cuántas libros a traer. Solo poquitos tamales me sacaron, pero cuando destapé uno me di cuenta. Qué rico los tamales. Pedazos, ¿no? Pues de eso se trata. Sí. Comer un tamal, pero bien hecho. Pero bien hecho. A veces hay unos tamales que tienen sabor algo rico, pero no traen carne. Pero gracias doña Mari por acordarse de mí que no como yo cerdo. Me hizo que sea uno de pollo. Para que también compartiera yo con usted. Sí, por eso se trataba. Sí, estuvo muy bonito. Todos comían y trataban. La tamana santa llegó a comer. Ah, llegó. Ah, por eso yo vi que estaba bajada la olla. Ah. Yo dije, ay no, pero no había basura. Notó la diferencia usted. ¿Cómo se me olvidó? Le va a la carne y voy a comer la mierda. Y aquí está ya la carne. Ah, sí, lo estamos sufriendo ya. Después la vamos a ver. Ay, qué rica se ve. Ya con todos sus condimentos se va a ver más rico. Hay que, hay que... Veñanos y no se... Se va a pegar. Y Pablito. Hola. Hola, Pablito. Está Pablito. Salud a los niños, mi amor. Salud a los niños. Adiós. Eso. Que le vayan a la escuela todos los días. Eso. Bueno. Aparte, si no sé cómo lo van a hacer. Yo solo digo a ella porque se puede asar y se puede hacer lo posible. Ajá. A Pablo le gusta. Entonces. Así es que amigos, les agradecemos, verdad, porque han estado con nosotros. Gracias a todas las personas que le han dicho a Pablo, feliz cumpleaños, Pablo. Que Dios te dé muchísimos años de vida. Y gracias por esos buenos deseos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermana Santa, estamos aquí también. Ya que hoy se va a hacer un almuerzo en el cumpleaños de... Celebrando el cumpleaños de Pablo, verdad, ya que le tiene mucho cariño. Y es una bendición de Taraki. Así que no se pierdan ninguno de nuestros videos que vamos a seguir subiendo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.